Y empezaremos nuestro recorrido en Dante's Run, donde encontrarán un mod máximo de primeros auxilios para aliado, excelente si quieren curar más de lo normal a sus compañeros. Damos un salto a Hattun's Hop, donde verán un mod máximo de daño de bomba pegajosa, perfecto para su set táctico con Sticky Boom. Ahora iremos a The Cover y hallarán un mod morado en aguante con daño a Elite, muy bueno para su set DPS en PvE. Continuamos en Madison Stand y tendrán un mod morado en electrónica con daño a Elite, excelente para esas misiones legendarias. Damos un salto a Soul Pound y encontrarán un mod alto en armas con resistencia al daño no malo, muy bueno para su set Antidepredador. Ahora entraremos a la zona oscura y en el punto Oeste 34 hallarán un mod alto en aguante con resistencia a todo, perfecto para ir de tanque. Continuamos en Oeste 31 y verán una mira reflex con probabilidad, precisión y daño crítico, excelente para PvP. Y también un mod alto en armas con salud, muy bueno para curar su build. Ahora iremos a este 34 y encontrarán un buen cargador con tamaño, golpe y daño crítico. Damos un salto a este 53 donde encontrarán otro buen cargador con tamaño, daño y candencia de fuego. Y también hallarán un mod máximo con daño del escudo antidisturbios. Continuamos en este 61 y verán una empuñadura con daño, retroceso y distancia óptima, compatible con sus rifles, escopetas y sus fusiles. Ahora entraremos en las salas seguras y en la zona 8 hallarán una mochila de invención con electrónica y salud. Ya solo le cambian salud por potencia de habilidad y les dará excelente para su set médico táctico. También verán unos guantes de salvajismo en aguante, golpe y daño en su fusil, ya solo le cambian el daño pistola por daño crítico y les quedará perfecto. Ahora continuamos en la sala segura de la zona 4 donde hallarán un mod máximo de probabilidad de golpe crítico. Y también un mod alto en armas con adquisición de recursos de estrés exclusiva, perfecto para recuperar más rápido la super. Ya para terminar el recorrido iremos a la terminal donde hallarán un mod alto en armas con resistencia a todo. Por cierto no olviden revisar el vendedor de diseño especial, esta semana a mi no me salió nada bueno pero quizás a ustedes si así que no olviden revisar. Y eso fue todo de los vendedores de esta semana, como ven nos salieron armas muy buenas pero si tenemos mods y equipos muy interesantes. Así que no duden en comprarse mis recomendaciones que solo es lo mejor para los mejores. Por cierto muchachos, estos días anduve muy atareado, es por eso que no hice muchos videos. Pero ahora me recuperaré y seguiré subiendo contenido tanto del Division porque no está muerto y también ahora del Redation 2. Así que espérenlo. Ahora sí, yo me despido, hasta la próxima gente sí. Buenas cacerías. Buenas cacerías. Buenas cacerías.